Música 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 ¡Way! Mira esto, dice que baila. Ven, ven, ven. Oye ese baile. Vamos a ver si es verdad que usted se recuerda. Vamos a ver si es verdad que usted se recuerda. Fuerte de como, fuerte de como, cuando fuimos. Vamos a ver si es verdad que usted baila. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mereguiao! ¡Way! ¡Way! ¡Way, Cruze! ¡A Cruze de Ocoa! Señores, me perdieron. ¡Ey! ¡Cruze de Ocoa! ¡Cruze de Ocoa! ¡Cruze de Ocoa! ¡Cruze de Ocoa! Señores, es que, ¿cómo que se hace tiempo? Cuando Michael Jackson grabó eso, era como Enrique. Sí. Y terminó siendo como tú, pelo bueno, narifina. ¡Pegao! ¡Cruze de Ocoa! Es que eso fue... Es increíble. Pegao con Quincy Jones. ¿Usted vieron eso? ¿Qué pasó? Mira la otra. ¿Cómo así fue? ¿Pero ustedes no están viendo eso? No. Es que usted está... Es el maquinista que está pasando. Yo le estoy poniendo bien. ¿Pero no la vieron? No, no, no. No me hagan caso. Señores, lo que le estaba diciendo es que Hollywood siempre presenta unos personajes tenebrosos. Para que uno se muere el miedo. Yo recuerdo Drácula. Los colmillos. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Oye. Pero ven acá. Estamos hablando. Pero oye, ven. ¿Usted la vio, maestro? Sí, espérate, espérate, Joel. ¿Qué le pasa? Está viendo cosas. No, no, no. Qué miedo aquí a esta hora. Oye, ¿tú te acuerdas de Chucky? De Chucky. Ay, 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 ay. Pero más me da miedo hoy en día, te soy sincero, muchachos. Entre nosotros, cuando te llega esa factura de la luna. Ay, mi hermano. Ay, 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 ay. Tres meses con dos mil dígitos tengo yo en mi casa. Que te suba y baja cada hora. Eso sí es Halloween. Eso sí da miedo. Ey, Jason. 2013. Con su machete. La sierra. El hacha. Todo ese asunto, 2013. Por más miedo me da miedo. Cuando se te para un motorista toda la tarde y te choca en el cristal de tu vehículo. Ahí. Bájate y dame todo lo que tú tengas. Qué blanco que te pones. Pipi. Dígame si a ustedes no le da miedo el flaquito del polochecito de raya con la carita de viejito. Freddy Krueger. Señores, soñar con Freddy Krueger. Uno amanece como cuando uno era niño haciéndose pipí. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero vida es real. Vida es real. A mí me da más miedo. Ven acá que tú no se puede gocear. Ok, ok. Que el presidente Danilo Medina diga, me voy a reelegir de nuevo. Ay. En ocho años ya tengo tiempo. En ocho años. Yo no me quiero encontrar cara a cara con el hombre loco. Sí, yo tampoco. ¿Sabes lo que me da miedo? Sí. El que yo salga de mi casa y deje el celular sin la clave. ¡Ay, Dios mío! Eso sí da miedo. Señores, buenas noches. Bienvenidos a Me Gusta de Noche. Con nosotros, Mark B y Enrique Cuelli. Aplausos, por favor. Estamos en este programa. Un segundo. Un segundo. Él acaba de mencionar celular. Yo creo que yo dejé el celular en la casa. Un segundo. Yo me voy ahora. Sin clave. Sin clave. Señores, no se muevan. Para que disfruten de todo el contenido que tenemos en Me Gusta de Noche. Estamos en Halloween y tenemos un programa tenebroso. Muy tenebroso. Dime, ¿cómo va? Bueno, Mark B está huyendo, de verdad. ¿Y qué habrá dejado? Ojalá y lo haga el superhéroe. Habrá sido... ¿Eh? Ojalá y lo encuentre el superhéroe. ¿Pero qué superhéroe? Mime Man. ¿Mime qué? Mime Man. Mime Man. El superhéroe dominicano. ¿Tú no lo conoces? No, para nada, no. ¿Tú no conoces a Mime Man? Todavía no. Yo conozco a Ant-Man. O te invito a que te quedes para que lo veas. Vamos a ver, mi mamá. Ven, vamos a jugar. Ven, que tú no has terminado. Ven. Le puse pausa. Yo le puse pausa. Ve, pues voy yo ahora. Hay que dudar. ¿Cómo estás con Tamita? ¿Pero tú crees? Una fruta en una mesa. En una mesa en una casa. En una casa de una calle. Una calle de un barrio, un barrio, una ciudad y una ciudad en un país. Un país en un continente. Un continente en un planeta. Un planeta en un universo del universo mundial. Un espécimen de hombre, macho, masculino o zibaeño se enfrenta al gran dilema de su vida. Comer o no comer. Comer o no comer, sobre todo cuando la comida no es tuya y está infestada de diminutos, incipientes, insulsos e inútiles insectos llamado Mime. Término de origen taíno para referirse a un insecto volador de tamaño muy pequeño. Suele posarse en frutas o animales en estado de descomposición. Este animalito no sirve para nada. El hombre y sus circunstancias. Asume riesgo como parte de su evolución. Dando de esta manera origen a una de las transformaciones más incipidas de la humanidad. Un nuevo superhéroe. Mime Man. El superhéroe dominicano. Mime Man. Tato. Mime Man. El superhéroe dominicano. Véalo muy pronto en Me gusta de noche por color visión y todas nuestras redes sociales. Mime Man. El superhéroe dominicano. El superhéroe dominicano. Ustedes se imaginan, ven acá. Ustedes se imaginan, ustedes paseando, caminando normal, y encontrarse con un ahorcado. ¿Así? ¿Así de la nada, con la sangre? ¿Te daría miedo eso? Por muchísimo. Yo le voy a invitar a que veamos el ahorcado al estilo Me Gusta de Noche. Estoy asustado ya. En la noche, 2 de la mañana, una gente ahorcada. Yo no creo que yo voy a poder salir de aquí hoy. Check it out, entonces. Vamos a ver. Ey, está fuerte. Está volcado la trenza. Por así, ¿no? Yo voy a dormir aquí hoy. Pero bueno, ¿y dónde está Peluca, por Dios? ¿Está bello, eh? Oh, pero, compay, tú me dijiste que era aquí. Yo tengo rato de esperándote. Sí. Sí, estaba viendo estas locaciones, Santa Bárbara. ¿Por qué aquí? Explícame. Santa Bárbara es como un estudio por naturaleza, un estudio de filmación. Sí. Por aquí la gente cooperan y aquí se filma siempre. Y te conocen porque desde que yo pregunté, me dijeron, sí, Peluca, viene ahora. Sí, claro, claro, tengo la vida aquí, loco. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes que estamos en Halloween y yo quiero asustar de verdad. ¿Te explico? Explícame. Mira. Eso mismo, papá. Óyeme, cuidado si una gente de esta se pone mala, del susto. No, 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 no va a ser controlado. Yo tengo un cómplice. ¿Tú? Sí. ¿De por aquí? Claro. Oh, pero mira, ven acá. Ey, yo, yo. Este es el otro cómplice. El tipo vino con tono, dique, dique. Un cómplice de verdad, papá. ¿Tú el tipo fue que ayudó a hacer las cosas? Claro, sí, sí, claro, claro. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a trancair entonces en el camión, para ver a la gente cuando vaya pasando y ponte tú para lo tuyo. Ah, para lo tuyo que yo no lo veo. Dale con tono, ven. Estos son mis cómplices. Ya conocieron a Nilsson. También tengo al cubano, a Ceres. Y el alcai de William, que no se puede quedar. Y la víctima, el barrio entero, mi hermano. Ya aquí no me dejan entrar más. Señores, ya yo él se pueda preparar. Ya estamos listos. Y al mambo, bromas pensadas. Ok, mi gente, estamos listos con la noche de Halloween. Que comience el miedo. Vamos a meter más. Ahí viene una señora, ahí viene una señora, ahí viene una señora. Ok, ok. Ahora viene un poquito. ¡Ay, Dios mío! ¡Una mentira a volcar, Dios mío! ¡Ayuda, auxilio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, parece el motor San Yohandi. ¡Guay! ¡Está vivo, está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Guau! Pero miren, yo me muero si me pasa eso. ¿Tú viste cómo rodo? Oye, pero mira, tan machito que tú lo ves caminando y mira cómo coges cuando ven el horcado. Yo me muero. Pues sí, me muero mucho. Sí, yo soporto, sí. ¿Es parte de mi codicia? Usted siempre... A usted siempre lo busca. Maestro de ceremonia. ¿Eh? ¡Guay! Ahí no vemos. ¿Vieron? ¿Eh? ¿Ustedes no vieron? No, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero me acaba de llegar el celular ahora mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, en la noticia. ¿Qué pasó? Yo no vi. Ah, no, pero usted está de conedores. ¡Oh, qué porra! Bienvenidos a un boletín. NNN, noticias, noticiosas que son noticias. Estaré a cargo del mundo del espectro. Y un servidor estaremos poniéndolo al tanto de todo lo trascendente del ambiente político nacional e internacional. Así que políticos, prepárense. Omar, y hablando de políticos, ¿tú sabes a dónde van los desechos cuando vamos al baño? Fíjate, no me había puesto a pensar en eso. ¿No vamos a ver eso? Los desechos del inodoro. Esa pregunta es de esa gente. ¿Cómo que dónde? ¿A dónde bajan? Dime. A un depósito. Jesucristo dice que se van a la vetrina. Por ahí ya tú sabes. A abajo. Yo quisiera mandársela al vecino o al colmadero. Al pésico y al su suelo. Cuando viene a ver, se le caen en la puerta de su casa o en el vecino de abajo. No sé. Bueno. Eso es algo raro. Todo el sétimo. Va por un río de esos que nadie sabe si uno se va a bañar en ese mismo río. A un... A un tético. Usted se ha hecho pregunta que ni Alba Einstein podría contestarle. Por ejemplo, ¿por qué los aviones levantan primero la nariz? Pero también se ha hecho preguntas domésticas y curiosas como esta. ¿A dónde van los desechos humanos? Sí. Eso mismo que está pensando y que muchos nombran con una palabra que empieza con la misma letra que la palabra mundo. Miércoles. No la podemos decir. Sí, hombre. Es un mismo desecho de lo cual usted se deshace en ese genial aparato llamado inodoro. Bueno, pero también podría ser una espectacular letrina. Sencillo. El inodoro es urbano. Sí, como la música. Y la letrina es rural. Pero bien, expliquemos este interesante y lúgubre recorrido luego de jalar la palanquita. Estos desperdicios intestinales recorren la tubería de su casa o apartamento. Por supuesto. Si usted es ermitaño, no hay laberinto. ¿Por qué? Ah, qué divino es hacerlo en el monte. Y volviendo a las impurezas, ellas toman una autovía especializada llamada Alcantarilla. Nos imaginamos que son educados y se saludarán. Hola, pequeño. Hola, grandote. La gran autovía termina en una estación llamada Planta de Tratamiento. Allí todos los desechos son almacenados. Sí, sabemos que no son un producto, pero se acumulan y se realiza un proceso, no para batirlo, sino con el objetivo de purificar el agua. En ese proceso se agrega una especie de bacteria que se alimenta de esos desperdicios. Wow, una bacteria muy bien alimentada. Bueno, solo esperamos que esa agua no se junte con la que usted toma y con la que usted se baña. Porque en RD todo es posible. Advertencia. Nunca permita que le digan que eres un desecho. Se saludarán. Ustedes son guapos. Yo me tomo. Vamos a jugar algo. Yo tengo aquí en mi casa un tiro al blanco. Ok. Entonces, el que falle tiene que cumplir un reto de Halloween. Suena chévere eso. Venga, venga. Venga, a ver si es verdad que ustedes son guapos. Vamos a ver si es verdad. Prétamelo, dalo. Venga. Aquí, perfecto. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a tirar de aquí. Atención al público. El primer objetivo es el centro. Vamos a tirar los tres. El que quede más lejos del centro tiene que cumplir el primer reto. Ok, ok. Venga, que usted es el invitado. El que quede más lejos del centro. El que quede más lejos. Ven, te voy a ayudar. Vamos a hacerlo de día aquí. ¿Me piensa en tu voz? No, no. Usted es el invitado. Usted es el invitado. Dale. Ok, déjame ver. El que quede más lejos del centro. Es que quiero decirte con todo mi corazón. Me está desconcentrando. Bueno, esa es la idea. Ay, ¿ya quién lo va a hacer peor? Ay, dale. No, no pone fácil. Que yo me quita la vida. Bueno. Hasta ahora vas perdiendo tú. Qué fuerte. Señores, mi familia de generación en generación lo que hemos hecho es esto. Como dice, what's in the style? Voy a tirar un poco hembra porque el traje no me deja. Por ok. Si ven que hago así. Ok, ok. Una, dos. Oh, my God. Y tal. Primer reto para Marvy. Cuál es, cuál es, cuál es. Bueno, Marvy, mira, te toca cantar Bésame. Pero bésame mucho. Así, pero como que fina, luchada. Yo te vio a mí. ¿Tú sabes cómo yo lo quiero? Como una cantante de cabaret amargada, sufrida y bebida. Vamos a ver. 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 Dale. Eh, démele algo. Dale, dale, dale. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche. La última vez. Eso es, bien sufrido. Bésame. No llores, amigo. Cálmate, no te pongas así. ¿Mazaroso? Sí. Sí. ¿Mazaroso? Aplausos para Marvy. Muy bien. Vamos a la segunda. Venga. Vamos a la segunda. No, no, venga. Aquí hay más, aquí hay más. Ven. Traten de pegarla. Ahora tira tú primero, Enrique. No, nada falta. Ok, claro. Ahora el objetivo es. El número ocho. El que quede más lejos del ocho, pierde. Mira dónde que está. Mira dónde que está eso. El ocho está. Dale. El tiempo medio. Y fuera. Me van a dañar la casa y toda esta gente. Dale. Perdón, perdón. La pared. Vamos a ver. Muy bien. Aplausos, por favor. Yo ya termino en esta acción llamada. Hola. Voy para allá. ¿Cómo? No, no relajes. ¿Y este flow? No. No, güey. No, obviamente en su casa. Tú sabes que él practica todos los días. Enrique. Por un año del ocho. En el ocho. Papá, es que yo soy el tiro al blanco. Todos los días. Perdóname. El reto, Enrique. ¿Cuál es el reto, Enrique? Bueno, Enrique. Presígnate, me pago el presígnate. Presígnate, Enrique. Presígnate. Si a mí me tocó eso. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? Te tengo que invitar nada más y nada menos que a Donald Trump. Y vas a decir unas palabras en inglés y otras en español. Me gusta. Pásame. Pásame. Pásame la peluca. Ve, ve. Pero falta, claro. Mr. Trump. Mr. Trump. Tú, güey. Estamos entrando en el... Ok, güey. Venga para acá. Usted debería de hacerse el trabajo. Ahí. Cortico con él. Te parece Beyoncé. Yo voy a presentarlo, que se va a dirigir a la nación, el presidente de los Estados Unidos. Yo quiero hablar así, como, no sé. Voy a ponerle un piquito así. Silencio. All right, all right. Señoras y señores, buenos días. En este momento se dirigirá a la nación, el hombre que le tira bounty a la gente. Aquí está Mr. Trump. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Ok, I'm married to Melania, but I get my divorce from her. I hold to be married to Teddy García. Yeah. Because she is on my mouth for comedy. And cows, and because a heart like a stone. Yo estando casado con Melania, pero si me divorcio de ella, yo casándome. ¿Con quién? Coachella de García. Aplausos, muy bien. Sir, let's go, sir, let's go. Let's go. Nobody touch you. Okay. Let's go. Nos queda uno, entonces. Nos queda uno. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. Entonces ahora, el objetivo es el centro de nuevo. Nuevamente el centro. Mark, the power is yours. Maestro, ¿te quiere tirar? Ah, ok. Hey, 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 hey. ¿Qué pasó? No, mi amor, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Quedó uno ahí. Quedó uno ahí. Dale. Go, Mark. Go, Mark. Go, Mark. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y el público? ¿Tú sabes qué es lo que me gusta? El público sabe lo que va a pasar conmigo. ¿Ustedes saben qué es lo que es? Vamos, voy yo. Este es que velo. He cogido, he cogido. Vamos, rojo. Si no te vas, yo te doy. Bueno. Ahora sí, voy a perría. Qué destino este. Voy a perría, doy. No lo haga, Joel. No lo haga, Joel. Va a quedar mal con tu público. No lo haga, Joel. What? Gané. Míralo ahí. Ah, bro. Tata de espalda. Ganaste, pero espérate, hermano. Tú como que practicas todos los días. Tú vives aquí, papá. No, pero ajá, cómprense una cosa de eso. No, no. Tú estás nivelado, o sea. Yo creo que tú deberías de coger una por el equipo. Es más, yo soy guapo. Ustedes no cumplen, yo voy a cumplir. Vamos arriba. ¿Qué es lo que me toca? Aquí ya tú. ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me toca? Vamos a ponerle un reto ahí. Siga, ¿qué le toca? Póngale un reto, mujeres. Yo te importo lo que sea, dime. Hoy tú vas a mostrarnos tus capacidades así como que actorales. Y te vas a parar. Y vas a fregar, pero con una carita así como que full amargado. ¿Tú sabes? O sea. Pero eso no se queda ahí, corazoncito. Es al estilo de Amanda Miguel y bien partido. Ay. Bueno, la verita. El delantal, por favor. Debo de confesar que sí me han puesto a fregar. Es la realidad. Sí, porque tú siempre viviste solo. De hecho, yo soy cinturón negro fregando. Para que tengan una idea. Vamos arriba. Se supone entonces que yo estoy fregando y de dos amigas yo les voy a contar mi problema. Algo así, algo así. Sí. Algo así. Sí. Entrégate, entrégate. Ustedes saben lo que es. ¿Ustedes saben lo que es eso? Él me mintió. No puedo. Chita sea. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Ay, yo como una estúpida fregando. Porque eso es lo que los hombres quieren. Todo lo que me dijo era mentira. ¿Y la greca? Llora. Que él me mintió. Ya era mucho más, mucho más. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Eso sí. Que recoja su ropa. Porque mira. Cálmate. Marisabel, cálmate. Respira y cuéntate a diez. Yo juro ante mis amigas. Yo lo juro que se nos pise esta casa jamás. Yo. Te lo voy a recoger mañana. Guay. Digo, si viene yo lo perdono. Sí, te lo he hecho seis veces ya. Porque al final cumplí mis retos ya. Ya. Te duro. Alperdínse, nunca permítate. Vámonos, que está prendido. Ayúdenme en el elevador. Ayúdenme en el elevador. Todavía termina una estación llamada. A pasar por la avenida de las Américas. Advertencias. Nunca permítate. Dije que salió una mujer que vestía blanco. Antes el viajero. Sí. Dije que vestía blanco y pedía boli. Y tú la montabas. Vamos. Unos los pies para atrás también. Así guapa. Así guapa. No, yo te aprendí esa. Digo, Alfonso. Alfonso hizo una, pero yo no sé por qué él creó en la avenida. Ayúdenme. Ey, y cuando te iban a visitar a los abuelos, al campo, ¿verdad? Ayúdenme. Todos los campos, no importa lo cara que sea la casa, el baño está la puerta. Y siempre esta historia que pasó ahí, tú sabías que hace 50 años pasó. Si tú te estabas haciendo pipí, 3 de la mañana haciendo usted pipí, tú salías al baño. No, de verdad no, yo cogía nada. Todavía termina una estación llamada. Una lata de aceite. Entonces miren. Es un chiste cruel, pero uno se lo goza. No, aquí está presente. Voy a presentar la cámara pensada de hoy de Me Gusta de Noche. Ayúdenme. Los bomberos son superhéroes, hombres y mujeres ejemplares en la sociedad, dispuestos a arriesgar sus vidas para salvarla de los ciudadanos. Pero este bombero es completamente diferente. Halloween me infectó y haré exactamente lo contrario a lo que hace un bombero. Ja, 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 ja. Vamos a divertirme. Hola Isahora, ¿cómo estás? Hola. Hola Karen, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Te estoy llamando para que hablemos de un proyecto que tenemos de Navidad para los niños pobres. ¿Cuándo sería el marzo? Bueno, mañana si tú puedes. A las 3 de la tarde, entonces. Bueno, perfecto, ¿cómo estás? Bueno, chévere, pues es un placer. Te espero. Con un abrazo. ¡Auxilio! 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 ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien! ¡Se está quemando! ¡Hay que estén incurriendo! ¡Vámonos! ¡Que aquí ve nadie! ¡Vámonos! ¡Dame nadie asesor! ¡Vámonos! 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 ¡Hay una agencia aquí en el elevador! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¿Pero y qué es lo que pasa? ¡Hay una agencia aquí adentro en el elevador! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigo! ¡No tengo señal en el teléfono, por favor! ¡Que no la oigo! ¡Esperate! ¡Fuego! ¡Que no la escucho, amigo, por favor! ¡Se está quemando! ¡Hay que salir corriendo! ¡Que no! ¡Por favor, te corro! ¡Ábrame, ayúdenme! ¡Dios mío! ¡Amigo! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Aaaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Siga la línea! ¡Siga la línea! ¡Siga la línea! ¡Por aquí! ¡Siga, sí! ¡Ay! ¡Polimpero se está pasando! ¡Polimpero se está pasando! Bienvenida, me gusta de noche, mi amor. ¡Ay, coño! ¡Esto no es juego! ¡Ay, mi amor, ya! Eso no se hace. ¿Te asustaste, mami? Pero tú eres muy guapa. No, no, mira, no me asusté. Me estoy muy rato. ¿Qué te gusta de noche, Andy? No me gusta que me hagan pasar susto de noche. Señores, vamos a darle un aplauso a Marvy y a Enrique Cuéle. Vamos a vivir en Halloween. Al estilo me gusta de noche. Entonces, como ahorita se perdieron, vamos a ver si es verdad que ustedes bailan. Mujeres, venga. Vámonos, maestro. ¡One, two! ¡Libre, libre, libre! Vamos a bailar ahora, vamos a bailar ahora. ¡Un, dos, tres! ¡Life! Perengue. ¡Uh, una! ¡Uh coca dos, tres. ¡Ey, brùcele poca! Vámonos,ÜV-Uity. Esta es lo cuatro ahí. Dale, negro. El hombro baila ahí ¡Sí! Porque esto es Tina Díganme Díganme ¡Vamos! ¡Woo! Porque esto es Tina